... Tenemos aquí presente a nuestro cliente, coronel de policía, Santiago Vitele Villasistin, es jefe del distrito Esmeralas, de igual manera que estuvo al mando del operativo, que nos va a brindar detalles de la operación policial. Adelante, coronel, buenos días. Buenos días, sí, en las horas de la mañana tuvimos la alerta de una muerte violenta en el sector de San Jorge, el sur de la ciudad, por lo cual una vez encendidas estas alertas, nuestras unidades del grupo de operaciones motorizadas ejecutadas por el sector, y hay una reacción inmediata a esta alerta, por lo cual empieza la persecución de varios individuos que perpetraron este hecho, en los cuales en primera instancia ellos se dan a la fuga al sector, conocido como la Loma, en el sector de San Jorge, en lo cual son aprendidos cuatro ciudadanos por nuestro grupo de operaciones motorizadas, los cuales estaban dando a la fuga, y también dan indicios y repelen con armas de fuego a nuestros servidores policiales, lo cual son detenidos. De la misma manera, posterior, con información que ya nos manejábamos, las personas que estábamos en el sector, tuvimos la información de que personas, que otro vehículo, el que tenemos acá, como evidencia, se trasladaban otras tres personas sospechosas, que también presuntamente participaron en el hecho. Una vez verificado este vehículo, lo registramos, estaban tres personas, y también dentro del vehículo se encuentran indicios balísticos, nueve milímetros, los mismos que son referentes y similares a los utilizados en el lecho de sangre de la mañana, por lo cual también se procede a la aprehensión de estos ciudadanos, nosotros al momento estamos realizando todos los cotejamientos con nuestra unidad criminalística, unidad de inteligencia, para nosotros poder poner en manos la autoridad del señor fiscal, que también ya se encuentra aquí en el lugar, para ya tener una línea de investigación y nosotros y cada uno de los participantes en este hecho tengan lo que establece la norma, lo que establece la ley para este caso de hecho. Lo importante también acá es la colaboración ciudadana, el apoyo ciudadano a todas nuestras operaciones policiales, y que quede claro en esta vez que nosotros, a este tipo de personas, ante este tipo de hechos, la Policía Nacional responde como ente de Estado, como una fuerza, como un brazo operativo del Estado, del Estado ecuatoriano, que nosotros no vamos a permitir, no vamos a permitir este tipo de acciones que queden en impunidad. Esta es una señal de que nuestra Policía Nacional está más fuerte que nunca, estamos más unidos que nunca en contra de la delincuencia, y estos son los resultados, y estos son los resultados, estas personas que le esperan, que están al margen de la ley, serán detenidos y puestos a orden de autoridades. ¿Estos ciudadanos, Coronel, están involucrados de pronto en otros hechos violentos? ¿Ahí existen videos de pronto? Sí, nuestra ley de investigación, uno de ellos, tenemos que tiene dos boletas de retención por asesinato, vigentes, los cuales ya están siendo analizados por nuestra unidad de DINASED, y para que están involucrados en otros hechos de sangre. En el momento que se encendieron las alarmas, pues el tema de la muerte violenta, pues ustedes inmediatamente desplegaron todo el personal, concentrado en el sur de la ciudad. ¿El vehículo está reportado también como robado, la motocicleta? Bueno, como resultados, tenemos los que ustedes acaban de ver, el vehículo acá, el concho de vino, del que se trasladaban las personas que querían darse a la fuga, que también participaron en el lecho de sangre. También tenemos la recuperación del vehículo de la víctima que le robaron. También ya está en los patios de la policía judicial. Tenemos varias evidencias, teléfonos, y como yo le digo, le manifiesto, hay uno de los ciudadanos que tiene dos boletas de captura por asesinato que se encuentran vigentes. Todo eso nosotros lo hicimos en conjunto, realmente un operativo, un operativo con éxito, y como yo le digo, siempre van a tener y confíen en su policía técnica y capacitada, que estos son los resultados que nosotros damos para no dejar en la impunidad y devolver la paz y la tranquilidad a la ciudadanía. Este es el resultado, amigos, que logran obtener acá en esta tarde en el comando de policía Esmeralda. Cuéntanos un poco, porque ustedes están bastante preocupados por lo que sucedió acá en el sur de la ciudad. Sí, estoy preocupado porque esas casas son de mis veteranos y yo pensaba que era mi veterano que lo habían matado, pero sin embargo ha sido otra persona que lo han traído y adentro lo han matado. Sin embargo, no comparto con la actitud de la policía porque esa es mi casa y yo les decía a ellos que tenía que entrar para ver qué es lo que pasa, ¿no? No me dieron entrar. Trae eso el señor policía que está por ahí, el policía, está por ahí, también se puso brochero que no le tenía que grabar. Tengo que grabar porque es mi casa y por derecho también. Ellos como policía tienen que hacer su trabajo. Pero es que mire, aquí la policía es una... Así es que sé claro. Hablan de estado de excepción y por acá no conocemos ningún patrullero por acá. Para nada. No patrullan por ahí. No. Vale. No saben ni secretos ni trabajos ni inteligencia. Tienen que hacer su trabajo. Somos los moradores que estamos cuidando. ¿Cómo vamos a ser sapos de la policía nosotros para que más luego que yo salga a trabajar y viene la gente y toma represaria con mi familia? Oiga, ¿y qué escucharon ustedes detonaciones de bala o qué fue lo que escucharon? No, yo vine porque me dieron que eran dentro de la casa de veteranos. Yo pensaba que era él. Pero ya no es primera vez. Ya son algunos días que pasaron la otra vez también disparada a una persona y la llevaron al hospital. Creo que murieron en el hospital. Bueno, ¿y ahora esta persona pues es del sector o...? No lo conocemos porque la policía no lo deja ni ver. Aún no sabe si no. No sabemos. Ya, en todo caso pues ustedes piden más seguridad. Más seguridad a esta policía corrupta que sabe muy bien que dentro de su fila hay un poco de corruptos que son traficantes, son vendedores de droga y todo y tienen su bulto ahí. Entonces, esa policía que si va a hacer el trabajo que haga el trabajo para toda la zona, no solamente los barrios bajos. Acá hay muertos y solamente vienen a levantar y no pasó nada. Listo, la policía no sirve. Listo, la policía no sirve. La mañana nos conectamos acá en el barrio San Jorge Alto en donde ustedes pueden identificar acá en este lugar se encuentra la ciudadanía alarmada pues una nueva víctima mortal es reportada a esta hora de la mañana. En este domicilio de color verde pues se encuentra una víctima pues la cual iban siguiendo sujetos armados pues le dispararon por varias ocasiones.